Mientras estoy en la introducción, bienvenidos, esta es, parece ser la decimotercera edición del 2012, el café filosófico, este, nosotros venimos desarrollando el café filosófico durante cuatro años como proyecto, pero con una situación ya más real, estamos hablando de un año, un año de 2011 para acá, 2012, donde hemos estado participando para diversas instituciones, hasta que, pues, fuimos convocados acá, y pues, nos buscó la idea, y tenemos este espacio, otros espacios que también están aquí, la sala de lectura, y el cine debate, y algunos otros, este, unos escenarios culturales, humanísticos, finalmente. Mi nombre es Víctor Galván Sánchez, soy egresado de la Universidad del Centro de México, en el área de la filosofía, el Centro de la Filosofía, la que inició esto del café filosófico es una compañera, podría haber, se llama Paulina Pérez Orozco, digo lo inició, pero lo inició en San Luis Potosí, no lo inició como tal, porque en Francia se inicia con Marc Sautet, un filósofo francés en el cual, este, apuesta por lo académico, lo académico, aquello académico que nosotros llamamos filosofía, llevarlo al cotidiano, a que existen cosas que sí, por ejemplo, que sí sirve la filosofía en nuestras vidas, como actitud, como reflexión, y, ¿qué quieres saber? ¿Sí? Sí, es súper, entonces, este, es la idea del café, está así, se va a abordar una introducción en la cual hoy en día nos acompaña Nicolás Miner él es docente también en la Universidad de Ciudad de México es literario, es escritor y no sé otras pasiones la vida y entonces él nos va a abordar la introducción nosotros somos un equipo de cuatro personas de las cuales nada más me encuentro yo bueno, por razones realmente de trabajo pero cada uno, cada lunes uno coordina un café entonces hoy nos animamos con el tema de qué tan filosófico o es filosófico un café filosófico porque nos hemos hecho estas preguntas a lo largo de estas jornadas que hemos tenido en el 2008 para acá en las cuales nos han interrogado mucho pues que realmente aquí se viene a otra cosa no a filosofar entonces es interesante saber bueno, entonces qué estamos haciendo qué estamos procurando y bueno entonces los dejo con Nicolás Nico él va a ayudarnos una introducción y pues luego de la introducción lanzamos las preguntas que nos supone nos va a hacer sacudir reflexionar sobre esto y luego a partir de que se lanzan las preguntas se va a invitar a servirse su café por eso es café filosófico se sirven su café y les vamos con unos 5, 6, 7 minutos se regresan acá y empezamos ahora sí con el tema abordarlo como tal ¿este lo tengo? sí, sí, sí se me va a dar muchas gracias no, no, no se me va a dar bueno, claro ¿no? ¿no tiene más? 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 ahora tiene más perdón ¿no? bueno ¿está tenemos todos las preguntas? tenemos las preguntas bien este bueno sin duda el tema de Ocmo es el tema más apasionante del mundo o sea el tema más apasionante es por ejemplo el tema de la muerte de la educación el duelo, ¿no? Son más apasionantes o congregan más gente y más expectativas seguramente porque son temas más universales, ¿no? O sea, todos morimos, todos tuvimos el duelo y de alguna forma todos pasamos por una situación educativa, entonces eso nos hace más alcanos al tema, ¿no? En el caso de hoy pareciera que solo hubiera inconsciencia para los que estamos aquí presentes, ¿no? O para aquellos que pudieran interesarse por lo que es un caso filosófico, ¿no? Pero bueno, estamos acá, entonces se supone que a todos nos atraviesa la misma pregunta, ¿no? Un poco estaría bueno definir la función, ¿no? O el interés que cada uno tiene en venir acá, ¿qué es lo que está haciendo? No sé si aún no se lo preguntaron, ¿no? Que estamos... Le sugería que no se lo pregunte igual, pero vamos a hacerle un intento. En principio, cuando hablamos de café filosófico podríamos, dado que es una pregunta que pareciera un poco compleja, ¿no? O sea, a veces un café filosófico pareciera algo que es común, pero si nos ponemos a pensar qué es un café filosófico o cuánto de filosófico tiene un café filosófico, tendríamos que interrogarnos primero por la pregunta que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué características tiene esta pregunta? ¿Qué es lo que quiero preguntar cuando digo que es un café filosófico, ¿no? Dentro de esa pregunta entonces encontramos que hay dos palabras puntuales y casi totales. Si no café, es filosófico, ¿no? Café no vamos a ponerle a la prueba, ¿no? Nuestra inteligencia, para ver por qué no hablamos café, ¿no? ¿Será por el café? Si diéramos té, sería un té filosófico y si diéramos cerveza, sería un chelosófico. Que ahí metía otra pregunta, ¿no? Cuando mezclamos la filosofía con vino, pues ahora sí que vino veritas, ¿no? Bueno, el vino era el agregado necesario para los simposios, ¿no? Para los filósofos griegos, vamos a decir, ¿no? De hecho, en los templos griegos, cuando se consultaba a las siglas, ellas se usaban una droga para que sigas a nadie. Y cuál era la razón de la existencia y todas esas cuestiones filosóficas. Incluso, ¿y cómo Sócrates recurre a ellos? Sin duda, claro, siempre, bueno, puede ser atravesado por un elemento, ¿no? En general, elementos que sean propensos a generar en uno, digamos, cierto estado, ¿no? Por saltar la imaginación, vamos a decir, ¿no? Pero es importante eso que decir porque, claro, en un momento la filosofía era eso, básicamente, no era un método discursivo, ¿sí? Se hablaba la filosofía. O sea, esto de leer filosofía, de que los libros de filosofía están escritos, que tienen un método, es algo que no existió siempre, ¿no? Antes sabemos que era así, o sea, era un relato, digamos, que se contaba y se ponía a prueba al otro, la razón del otro mediante el método discursivo, la mayéutica, el caso que nos narra Platón, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ese momento, sí, la filosofía era más parecida a esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hoy por hoy la filosofía, así entendidas, la filosofía occidental, ¿no? En realidad está atravesada por otras cosas, por otras cuestiones que tienen que ver más con la organización, la autentificación que le da el Estado, vamos a decir, el poder a lo que se llama, y la comunidad científica, la academia, a lo que se llama filosofía, ¿no? Entonces, bueno, nos habíamos quedado en la pregunta, ¿no? O sea, me decía un poquito nada más la pregunta que estamos haciendo para ver dentro de eso cuál es el campo de lo posible a responder sobre eso, ¿no? Si no, digamos, bueno, la fe ya quedó totalmente aclarada, ¿no? Ahora filosófico, bien. Ahí ya tenemos, en principio, una pequeña trampa, ¿no? Porque el filosófico, claro, va a ser referencia a la filosofía, ¿no? Pero sin embargo no dice filosofía, dice filosófico. O sea, que está hablando de la filosofía, pero a la vez no es filosofía. A la vez tiene un componente, algo que está en la palabra, algo extraño ahí, nos está quitando de la certeza de la filosofía, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué es ese filosófico? Yo acá busqué, bueno, digamos, y si desglosamos filosófico, vamos a tener por un lado filosófico a la raíz, claro, filosofía, eso está muy claro. Pero ¿qué le agrega a ese ico que hay al final, ¿no? Ese filosófico, ¿qué puede ser eso, no? Bien, estuve buscando o viendo que ese ico es una partícula que se agrega para conseguir un adjetivo o una adjetivación de algo, en este caso del café, ¿no? El sujeto sería el café, lo adjetiva trayendo una base de un sustantivo, el sustantivo sería filosofía. Si a filosofía le agrega el ico atrás, se vuelve filosófico, es decir, referente a la filosofía o que encierra las características de la filosofía. Lo mismo pasa con armónico o con un amoriónico, ¿no? En el caso es armonía, pero no es armonía, sino que tiene los elementos de armonía, de un amoriónico, lo mismo, y hay ejemplos de, digamos, cuando se traduce del mío a latín, hay desplazamiento, entonces puede ser ico o puede ser oso, ¿no? Como amoroso o glamoroso, ¿no? Forma parte de lo mismo, se trata de tomar un sustantivo y adjetivizarlo, ¿no? Pasarlo al nivel adjetivo. Pero entonces, como decimos, ya pierde la calidad propia del sustantivo, o sea, no es filosofía puntualmente. Es algo filosófico, así que está un poco hallita la filosofía, ¿no? Exactamente así, ¿bien? ¿Y por qué esa distinción? Entonces, ¿por qué no hay filosofía directamente? ¿Por qué no decimos que estamos acá haciendo filosofía y listo? O sea, ¿por qué no decimos que nos juntamos todos los lunes y que hacemos filosofía, no? Ahí vamos a encontrar entonces con lo segundo que decíamos. Por un lado, ahí, sobre todo la filosofía no cuesta nada decir que cualquiera que se sienta, tomar una cerveza, tomar un café y hablar de diversos temas, está filosofando, ¿no? Filosofando que es más o menos como perder el tiempo, pero calificar menos, ¿no? Porque es lo que nos dicen en general, ¿no? Nos dicen a nosotros incluso cuando vamos a estudiar filosofía, ¿no? Que ya estamos hablando no de café filosófico, sino supuestamente de filosofía instrumentada, ¿no? Entonces, existen esas dos diferencias. Si vamos al primer plano, a lo estrictamente académico, vamos a decir a lo que se llama filosofía hoy por hoy en Occidente, vamos a encontrar que sí, que depende de la academia, ¿no? Depende del poder instituido, de la organización. Es decir, al que estudia filosofía se le piden ciertos casos, ciertas comisiones, tiene que dar ciertos libros, tiene que aprender ciertos exámenes, todo eso va a ser observado por un ente calificador y a partir de eso nos van a dar el título de licenciados en filosofía, en mejor los casos, ¿no? En ese caso estaríamos hablando ya de filosofía, como decimos, ¿no? Instrumental, bien definida, ya autentificada por el poder, ¿sí? Sin embargo, también vamos a encontrar que dentro de esos que pudieron cumplir esos clases, vamos a decir, los licenciados en filosofía, los que estudiaron filosofía, tampoco podemos asegurar que estén haciendo filosofía todo el tiempo, ¿no? Cuando el tipo se está afeitando o se levanta la cama, probablemente no esté haciendo filosofía, ¿no? Entonces, incluso cuando pareciera que sí, es decir, yo puedo leer un libro de filosofía, leer un concepto, tener un razonamiento metódico acerca de un concepto, puedo hablar con otro licenciado en filosofía, supongamos, y debatir acerca de este concepto, pero tampoco estaríamos ahí estrictamente haciendo filosofía, así como se dice. Para que la filosofía, o para que un sujeto se convierta en filósofo, básicamente, lo que debería pasar, se supone, es que produzca un concepto novedoso, que ese pensador acceda, digamos, a la creación de un concepto que eche luz sobre algunos de los problemas humanos, ¿no? Ese concepto es una palabra, porque es una palabra que se escribe, ¿no? Ahora, obviamente, no es la palabra en sí misma la que, vamos a decir, la que abarca la totalidad del concepto. Si pensamos, por ejemplo, el concepto de Sartre de ser, ¿sí? La palabra ser es una palabra que usaron todos los filósofos a lo largo de la historia. Sin embargo, la palabra ser, en Sartre, implica un concepto de ser totalmente distinto al que explica el concepto de ser en Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, el filósofo, definitivamente, o así dice la academia, se convierte en filósofo cuando consigue proporcionarnos un concepto inédito que solo puede ser explicado bajo la perspectiva, vamos a decir, bajo el sistema integral del razonamiento de ese pensador o de ese filósofo, ¿no? Se vuelve como una especie de artista, logra conjugar la razón y cierta técnica, vamos a decir, expresiva, ¿no? Que le permite hacer eso, ¿no? Nosotros no estamos, obviamente, acá en ese plano, ¿no? Ni siquiera estamos en el plano de los disensores de la teoría, lo que venimos a hacer acá es una cosa muy distinta eso, ¿no? Sin embargo, no por eso vamos a decir que es menor o que no tiene sentido, en realidad lo que vamos a hacer es planteamos eso justamente hoy, ¿no? Dado que esto no va a ser la filosofía con más úscula, ¿no? Como se ve en los libros de filosofía, justamente no vamos a escribir un ensayo o un nuevo órgano de la lógica, pero así nos vamos a preguntar sobre esto y el objetivo central sería entonces definir cuál es la función que cada uno viene acá. ¿Para qué venimos acá? ¿Para qué venimos? Principalmente los que venimos, si cuando salimos de acá esto genera una idea posterior, o sea, esto tiene un desenvolvimiento posterior en nuestra vida cotidiana, o es simplemente un lugar de fascimiento donde venimos a exponer ideas, a escuchar a otros, y dentro de eso también vamos a preguntarnos qué es lo que queremos escuchar del otro, ¿no? O sea, ¿qué venimos a buscar? ¿Respuestas justificadas, que estén correctamente aclaradas con, vamos a decir, con pruebas válidas, o nos interesa escuchar la opinión del otro, ¿no? En ese sentido la filosofía hace una gran diferencia desde la antigüedad entre la opinión y, vamos a decir, el orden, ¿no? Pareciera que acá haya una filosofía de la opinión la que manejamos, o que estamos más centrados en las opiniones, es decir, a nadie le pedimos en realidad una justificación exhaustiva de cada palabra que dice, ¿no? Nos vamos a cierta libertad. Entonces, el producto o la expectativa final de todo esto no puede ser la misma, creo yo, que es el que va a estudiar filosofía o que quiere producir un pensamiento inédito, ¿no? Un pensamiento, como decíamos antes, no veros. Bueno, y acá preparé unas preguntas que son como preguntas-sugerencias, ¿no? Sugerimos unas preguntas para iniciar después de la introducción. Ahora, como decía Lucho, van a pasar a los que quieran a servir ese café, para cumplimentar así con la mitad de esta propuesta, que va a tener un café, y después la otra mitad que es el color filosófico de ese café, ¿no? Es decir, hablar acerca de los temas. Entonces, decía, acá sugerí unas preguntas, ¿sí? Que las vamos a leer para, con voz alta, para tener sentido, ¿no? Pero primero vamos a hacer un repaso de lo que decíamos recién, ¿no? Pregunta número uno, ¿qué significa que algo es filosófico, no? En este caso el café, ¿qué significa que el café es un café filosófico? Bueno, una vez que nos preguntamos, interrogamos por eso, nos tendríamos que, o sugiero preguntarnos, ¿nuestro café filosófico es un café que contiene las características de la filosofía? En tanto que filosófico es aquello que contiene las características principales de la filosofía. ¿Es nuestro café filosófico realmente filosófico? En nuestros encuentros nos parece más importante, entonces, la opinión de los participantes o los argumentos bien fundados sobre una base comprobable, lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué les resultaría a ustedes más deseable bajo esta perspectiva? ¿Permanecer en esta conducta, digamos, de que sea un foro, vamos a decir, opiniones, un conjunto de opiniones, o alguien tiene la expectativa real de encontrar opiniones, como digo, fundadas sobre bases comprobables, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio que encontraríamos en escuchar otras opiniones que no estén justificadas? Porque las opiniones justificadas es fácil de justificar por qué son importantes o por qué nos, vamos a decir, nos nutren, nos hacen bien. Pero ¿por qué nos sirve escuchar la opinión de otro? ¿Para qué queremos escuchar la opinión de otro? ¿No? O sea, que nos juntamos acá a escuchar opiniones, pero ¿qué hacemos con esta opinión? ¿Para qué estamos escuchándolas? ¿Le reconocemos de esas opiniones alguna sí o que no estén justificadas por un lado de validez? Si encuentran alguno, ¿cuál sería y por qué? Agrego ahí. Después si recuerdan una reflexión que hayamos desarrollado satisfactoriamente en uno de sus encuentros, ¿no? Probablemente sí, pero sería bueno si la pueden expresar compartir, digamos, que nos puedan compartir el desarrollo de esa idea, ¿no? O sea, tal vez no tenga nada que ver con lo que ocurrió aquí, ¿no? Tal vez tenga más que ver con lo que ocurrió afuera, pero estaría bueno ver el desglose, cómo se desarrolló. Entonces, nos vamos con preguntas que seguimos reponiendo la semana o utilizamos este espacio como un lugar de reflexión con límites estrictos, ¿no? Límites temporales y físicos, claro. Estamos hablando de una hora, ¿no? ¿Hora veinte? Sí, más o menos. Se supone que, supone usted que nuestro café filosófico podría llegar a ser instituido dentro de la educación formal. Es decir, ¿creen que de este ámbito podría surgir una propuesta formal al sistema educativo para que esto se convierta en un café de filosofía, vamos a decir, o sea, que pase de esa categoría a otra? Y si les parece que sí, de qué manera, ¿no? Y por último, si les resultaría deseable ese paso. Es decir, ¿qué condición vamos a tomar? ¿Vamos a seguir en este campo, vamos a seguir opinando y debatiendo en este foro o vamos a pretender, digamos, alcanzar lo que es lo que queremos, ¿no? En la respuesta a esta pregunta nos encontró la función que cada uno pretende cumplir aquí dentro, ¿no? ¿Qué venimos a hacer? Si queremos de esto pasar a otra cosa o si esto ya decidimos deseable y suficiente, ¿no? Así que bueno, vamos a tomar café. Bueno, antes de que nos paremos, aquí les presento a Juan Antonio Moreno, a Romina Pérez Osco, ella es la que inició y ella es nuestro colega junto con Nacho, que no se encuentra ahora porque, bueno, cosas de trabajo. Y bueno, pues adelante vamos a servirnos nuestro café y venimos y atinamos todas estas preguntas, salidas y a lo mejor van a salir más, supongo. Esperemos, y bueno, adelante les damos unos que unos 6, 7 minutos para que nos sirvamos 6 y medio, 6 y medio, así, 6 cuarenta y cinco minutos. Gracias. 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 Bueno, pues sí, esto es muy curioso porque estábamos en la universidad con este proyecto y no me dejará mentir Paulina, siempre se nos preguntaba qué tan filosófico es eso, era el café, porque venimos acá como dice el hijo y venimos con un aspecto experiencial, como que te vengo y te comparto mi experiencia a partir de las preguntas. Gracias. 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 que tuviera rigor, que la filosofía tiene rigor, que tus argumentos estén estructurados, tus premisas, tus conclusiones, que sean válidas y correctas, ¿no? Entonces, esto del café filosófico, ahora una de las cosas que también les quería compartir, es de que en Estados Unidos no se llama café filosófico, sino Sócrates Café, que a lo mejor apuntaría algún Sócrates Café un poco el concepto, ¿no? El lenguaje te lanzaría directamente a Sócrates, a la mayoría de los cargos, incluso que existe el vino filosófico, existe el té filosófico, y claro que existe la chila filosófica en otros países de Sudamérica, y bueno, incluso ahorita hay una red en México de cafés filosóficos, en Chihuahua, en el Horne, y en España tengo contacto ahorita de los que estamos así conscientes de Salamanca, Valladolid, Madrid, Francia, pues no, son más delicados, pero supongo que ya después será. Entonces, ¿qué tan filosófico? ¿Es el café filosófico? ¿Qué significa que algo es filosófico como juntaba, el ICO, a dónde va, a dónde nos lleva? Nos parece más importante la opinión de los participantes, los argumentos bien fundados. ¿Qué le resultaría a usted más deseable bajo esta perspectiva? ¿Cuál sería el beneficio que encontramos en escuchar otras opiniones que no estén justificadas? ¿Los reconocemos? ¿Aún así algún grado de validez? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Recordamos alguna reflexión que hayamos desarrollado satisfactoriamente en un encuentro? A lo mejor aquellos que ya han asistido, a lo mejor podrían decirme, ¿no sabes qué yo...? Ahora también, las preguntas que se hacen en la filosofía, como lo trae se preguntaba Paulina, pareciera que venimos a encontrar soluciones y parece que nos llevamos muchas preguntas más que soluciones. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Eso qué nos lleva? ¿Por qué nos llevamos más preguntas de las que llegamos? Y esa pregunta, como apunta a Nico, ¿cuánto nos dura? ¿No? ¿Nos la llevamos y qué? ¿Nada más es en el ratito o la llevamos todo el día, toda la semana, o la reflexionamos de vez en cuando, hay cuando vamos al baño? Entonces, pues, ¿quién gusta iniciar? Levanten la mano, por favor, si a alguien no le parece lo que el otro está diciendo, uno o dos, puede levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Pero hasta aquí se trata también de saber escuchar al otro y, bueno, pretendemos eso, ¿no? Ese encuentro de escuchar al otro, respetar al otro, independientemente del acuadorado que hoy llegue a hacer esto. A ver, la teoría. Bueno, con respecto a las preguntas, me quisiera irme así de, están muy interesantes y diciendo a los comentarios de que si es para apasionar o no, es cierto que depende del tema de la muerte y después de todo lo vivimos, pero ese tema, ya por solo pensarse, en sí mismo es un tema muy emocionado, como que te intriga mucho. ¿Qué significa algo filosófico? En mi parecer, filosófico quiere decir que la aplicación de la filosofía, o sea, basarse preguntas fundamentales o reflexiones más allá. Si el capítulo filosófico es filosófico o no, la filosofía es su objetivo, porque como el coordinador y el doctorado, aquí el maestro, cada quien tiene sus estudios, cada quien llevó filosofía a su manera, en su escuela, la gente aparte que está aquí, dudo mucho que sea necesaria de filosofía y letras, cada que tiene sus formas de filosofía, ya sea reglamentada, estructurada o crítica, o simplemente vaga o reflexiva, o introspectiva. Nos parece importante la opinión de los participantes por los documentos bien fundados, creo que también es otro aspecto sustentivo, porque los maestros, por su educación, ya recibieron las... la forma o la estructura de cómo debe el monumento, la premisa. En cambio nosotros, con que escuchemos una opinión basada en hechos vivenciales, nos parece correcta, y creo que está bien, porque tanto el académico como el vivencial tienen sus razones de ser. Y si tienen una realeza, yo creo que sí, publicar a quien pasa su opinión, en lo que piensa y en lo que vive. Yo creo que sea diferente la opinión de la que piensa y la que vive, a la que está estructurada basada en un reglamento o en un formato de educación. ¿Puedo decir que la opinión, vamos a decir, vivencial, es tan válida o está en el mismo nivel que una opinión de alguien que supuestamente está autentificado por una academia o un tipo universitario? Yo sobre las dos primeras preguntas no me siento capaz de responderlas. Sobre la segunda, cuando dice, nos parece más importante la opinión de los participantes o los argumentos bien fundados, o sea, eso de bien fundados o una base comprobable se refiere, supongo yo, a utilizar, digamos, los mecanismos retóricos de la filosofía. No es eso, ¿no? Entonces, la opinión de los participantes pareciera ser una especie de habilítesis de lo que serían esos bien fundados argumentos, ¿no? Entonces, yo creo que no habría que hacer tal distinción entre, o sea, cada opinión o cada argumento tiene su validez de acuerdo al campo de acción. Como este no es un sistema pedagógico escolarizado, como no estamos formando filósofos, venimos aquí a comentar, pues yo siento que esa opinión tiene la misma validez que quien, en conocimiento de causa, como licenciado o como filósofo, haga su argumento bien razonado. Entonces, yo creo que no habría que separarlos, o sea, sí habría que separarlos, pero no correrlos en puntos, y es más importante uno que el otro, ¿no? A mí, ¿qué me resultaría más de hacerle? Yo estoy, y yo soy consciente de que, o me gusta mucho valorar los múltiples conocimientos, ¿no? Yo creo que el filosófico, el científico, el teológico, el empírico, todos tienen su validez, y yo creo que lo más de hacerle sería que aquí hubiera conocimientos, ¿no? Porque ni es clase de teología, ni es clase de filosofía, ni es clase de ciencia, yo creo que son válidos todos, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio que encontramos? Pues el beneficio es conocer y estar abiertos a otras formas de saber y de entender el mundo. Yo sé una pregunta que también me hice cuando hacían mi tesis, cuando estoy todavía haciendo mi tesis de licenciatura en Historia, mi tesis versa sobre el conocimiento popular versus conocimiento académico respecto a la construcción de la memoria histórica. Pues de acuerdo a mi posición, yo como licenciado en Historia, si yo estoy en un congreso de la promoción mexicana como fenómeno no social en una universidad, obviamente que la opinión de una persona que no esté fundada en el razonamiento histórico, es decir, en el análisis de fuentes, en la evaluación de esas fuentes, pues no va a tener validez porque estoy en un ámbito académico. Pero si yo con esa persona me voy a un café, a un bar, a casa, a platicar, bueno, lo interesante sería conocer los puntos de vista porque ya no estamos en ese ámbito o en esa atmósfera académica, ¿no? Yo creo que cada conocimiento tiene su validez. Lo de la reflexión, ¿se recuerdo alguna? No quisiera estandarme en eso. Supone que nuestro referente filosófico podría llegar a ser instituido. Yo siento que la mecánica del café, así como lo es la sala de lectura, no son foros que puedan fácilmente amalgamarse al sistema. Yo lo llamaría formal, yo lo llamaría escolarizado. Y si hubiera que distribuirse en estos sistemas, tendría que ser como una optativa o como un taller. Yo así se los recomiendo porque, por ejemplo, yo voy a poner un caso personal. En la preparatoria yo estuve en un cobalt. El maestro que me daba filosofía era un abogado. Entonces, las clases liberadoras, por ejemplo, mi optativa fue psicología. No era ir al taller de psicología a hablar y dinámicas y juegos y ese tipo de cosas. Pero yo no miraba ninguna de las matéritas saludas que me gustaban mucho, hasta ciencias sociales, historia, como digo, uy, claro, yo ya en mi taller de historia o de ciencias sociales. O sea, yo creo que tienen que conservar esta estructura, esta mecánica de libertad, de opinión, de conocimientos diversos, aunque no estén fundamentados bajo una retórica filosófica. Porque nos puede pasar que si se vuelve una materia, que aprecien a la persona menos apasionada en los temas y termina el abogado. Así es el sistema escolar y hablo por esa experiencia. A mí me dio literatura, una enfermera y un maestro de dibujo técnico en el trabajo, que se imaginarán las clases de literatura que teníamos. Y no es por ser el conocimiento que ellos quieren, pero les dan una capacitación mínima, en tal de que ellos la den curar las horas a ir a tener. ¿No? Entonces, si esta es una lección como productor, pues cuida mucho la forma, ¿no? Y este... ah, pues no, nada, nada, nada. ¿Hay algo que más? Adelante, señor. Aquí la cuestión es el café. Entonces es una droga estimula, por lo tanto nos ayuda a tener una mejor, este, un poco de libertad, ¿no?, para expresar. Siempre pongo agua y café. Siempre pongo agua y café. Sea de El Salvador, que dicen que es el mejor café del mundo de El Salvador. Pero bueno, y filosófico me hace reflexionar acerca de que, de hacer un cuestionamiento filosófico, ¿no?, para crear un tema. En este caso yo, he tenido problemas para dormirte, oíste, otra vez escuché que René Descartes decía que dormir era una pérdida de tiempo, porque pide la capacidad de razonar a lo que nos ocurre y a lo que nos ocurre y a lo que nos ocurre y a lo que nos ocurre. Eso me hizo reflexionar mucho acerca de algo que escuché sobre la razón de la existencia. Sigmund Freud decía que la razón de la existencia es la búsqueda de placer, todo lo que nos nos da placer, todo, sexual, bendicio, sensaciones, de todo aquello que nos, por ejemplo, placer, la razón de la existencia. Después llegó otro psicoanalista que se llamaba Ackler, y dijo, no, no, no es la razón de la existencia de placer, es la búsqueda de poder, es una posición donde nos sentamos seguros y nos unimos y nos guardamos en su entorno, esa es la razón de la existencia, es el nácleo. Y luego al final llegó Franklin y dijo, no, no es ni la búsqueda de placer, ni la búsqueda de poder, es qué vengo a hacer yo a este mundo, cuál es la razón de mi existencia. Yo empecé a reflexionar mucho, me refiero mucho sobre eso, y eso es algo que me ha llevado incluso a perder amistades, y es mediano poco a poco, porque no puedo convencer a personas, y veo que su plática está en frígola, tan carente de sentido, que no le encuentro razonamiento filosófico a hablar una conversación con ellos, por eso, es como si hay que hablar de un retojado mental, si nunca los vuelves de acuerdo siempre me van a rebatir mis argumentos. Entonces ese es mi cuestionamiento filosófico, dentro de este círculo, encontrar ese sentido de la existencia, muchas escudas en cuestiones dogmáticas, otras cuestiones económicas, otras cuestiones incluso de búsqueda de pactades, pero realmente es mi cuestionamiento, la razón de la existencia. Es una mezcla de todos esos sentimientos, esos sentidos científicos psiquiátricos, sociológicos, psicológicos, o realmente algo más profundo, o algo que está dentro de nosotros mismos, como aquella película que vi donde buscaba la razón de esa existencia, y lo que se encuentra en un espejo, tú eres la razón de la existencia, tú tienes que encontrar dentro de mí mismo cuál es el sentido de la existencia, además son instrumentos que debes estar manejando para controlar la razón. Muchas gracias. Aquí sería interesante caer en la pregunta que es filosofía también, porque por ejemplo en el caso de Zópez, él sí se ponía a hablar, iba hasta con navegantes, y lo que utilizaba él realmente era la mayéutica, en el caso incluso de Bender, Bender, donde venía la máxima de conocerte a ti mismo, y sobre todo él decía, pues bueno, a partir de ahí yo reflexiono con Dios, yo solo sé que no sé nada, porque si el conocimiento ya es absoluto, entonces es que me queda conocer, entonces hay un filósofo que se llama De Luz, y él hace una distinción muy interesante, se lo ha comentado otra vez, pero compartí a Toño, en relación a lo que es el sabio y lo que es el filósofo, y el sabio anda por ahí preguntando que lo sabe todo, y que lo entiende todo, pero el filósofo es el amante de la sabiduría, el amigo de la sabiduría, va allí cotorriándola con la filosofía, y como no sabe, digo con la sabiduría, perdón, como no sabe el conocimiento y todo, 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 todo lo que hay por haber, entonces él dice, ¿sabes qué? Pues como yo este conocimiento me es ajeno en cierta manera, pero también creo en su encuentro, creo en su búsqueda, y como no sé nada, eso me va a dar la oportunidad de ir en busca de ello, de abrir las oportunidades a las posibilidades. ¿Qué les parece? Por ejemplo hay un filósofo francés que se llama Humphrey, que nos aviente y nos dice, esto es un diván grupal, aquí nada más se viene en forma psicológica decir, es que a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, y por eso cuestiona, incluso invita a que no se asistan a las sesiones de café en Francia, entonces yo les pregunto, ¿qué opinan de esto? ¿Quién me gusta comentar algo? Paulina, por favor. Yo me quedé pensando, si te vayas también a sanar, por ejemplo, en la universidad, hace lo que el perú comentaba sobre las posturas que nosotros llevamos, unos a favor, otros se encuentran, en este caso, por ejemplo, ahí en la licenciatura hemos conocido muchos maestros con alto grado de estudios de la filosofía, en especial, más casi incluso en determinada área, la ciencia, la filosofía de la religión, teoría del conocimiento, conocimiento, pero cuando empezamos con el proyecto, que de verdad este proyecto fue, hace rato me dijiste, algo extraño, lo podemos decir, y decir hasta el mismo nombre, ¿no? Cada día yo soy, es algo extraño, ¿no? Y cuando empezamos con el proyecto, que fue la reforma que hizo un maestro que había en la escuela, de que ya nada más que descansa en paz, porque murió, pues muchos maestros hacen como, ¿qué les pasa? ¿eso no es? Por ahí no va, la cuestión es tan científica, es un gran pego, un rigor, pero este método finalmente puede cuestionarse aquí, ahora sí que desde, desde Sartre, desde quien sea, filósofos así como, con reconocimiento internacional, este, cada quien puede tener así como una postura, y ahora sí que como dicen por ahí, ¿verdad? Todo depende del distal con que se mira. Entonces, en este caso, la cuestión del café filosófico, pues tiene este origen, este origen es un método, un método filosófico, hecho por un filósofo, finalmente, que en este caso es, pues, Sócrates, y este método, pues tiene que ver con lo que él, pues con lo que él incluyó, y que dijo, pues, no era de la muerte de, de tener así como seguidores, sino que él más bien iba a las personas y hacía ahí sus preguntas, porque él decía, y partía de una experiencia muy, pues muy original, muy original del hecho de que su mamá fuera la partera, y decía, ¿cómo? Bueno, esto por si alguien no lo sabe, ¿verdad? Dice, mi mamá no es la que hace al niño, ni, no hace ni el trabajo de parque, solamente está acompañando a la mujer que está dando la luz a su hijo, y este, ayuda en algunas cosas mínimas, pero en realidad el trabajo lo hace la embarazada, y él dice, así son las ideas, nosotros estamos como embarazados de ideas, embarazados de razonamiento, porque finalmente nosotros podemos tener una opinión, tenemos, podemos tener una experiencia, podemos tener conocimientos, como una amalgama de cuestiones que convergen nuestra vida, y que luego nos tomamos como espacios en el que se pueda dar una apertura hacia un tema, entonces, pues yo creo que la cuestión esta de que si tal método, tal filósofo dice o no dice, o si tal persona participante dice o no dice, creo que es una cuestión como de redimensión, o sea, o sea, la filosofía tiene una dimensión, yo así lo veo, ¿verdad? Me gustaría más bien conocer la opinión de los que están, o de los que han venido a conocer, o de así como por primera vez, sobre esta cuestión de la redimensión, como tú puedes tener una actualización, incluso, de algo a lo mejor tan antiguo, pero tan nuevo, realmente son cosas así como digo, las personas que existen en el tiempo de Sócrates en la edad media y ahorita en el ciclo íntimo, aquí en concreto, pues tienen toda una amalgama de estas situaciones, que es conocimientos, ideas de razonamiento, que se pueden expresar, que se pueden ordenar, que se pueden, y no con un método científico a lo mejor, pero sí con el hecho de, es un gran arte, creo yo, poder tener claridad para pensar y además para saber expresar las ideas como queremos, que luego muchas cosas pensamos, y a la hora de expresarlas, pues ahí está el trabajo, ¿no? De quien la apoya, de quien lo refina, como a la partera. Muchas gracias, muchas gracias, de hecho, de decir un maestro, a lo menos los filósofos, más como si yo decíamos, filósofos taquillanos, y me da mucha risa que los filósofos taquillanos, pues sí, no podríamos mencionar Kant, Haydn, Haydn, occidentales, claro, vamos a hablar también, habría que hacer una distinción, que la filosofía, dónde está, dónde está, dónde está parada. Pueden, por favor, después Adrián, y después ustedes, ¿cómo? Y yo. Sí, apuntando a lo que decía precisamente Pamina, yo creo que lo más, o bueno, una de las cosas más destacadas sería ese romper esas barreras, o esos, como extremos, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el conocimiento académico se aplique en situaciones un poco más cotidianas, ¿no? Llevadas a situaciones más concretas, ¿no? Y que gente, que puede ver estos espacios como eso, como una oportunidad de explayarse, como una oportunidad de tener compañía, por ejemplo, a un elfín principal, no sé, me explico, no es un club para encontrar amigos, ni es, este, la palestra, el IFE, por decir algo, para generar opiniones, ¿no? Pero, digamos, el espacio puede funcionar como eso. Y se corre el riesgo, por supuesto, de que se desvíe de estas situaciones, ¿no? Que un día ya no sea, a mí me pasa mucho con las salas de lectura, ¿no? Que un día, este, también, por ejemplo, es que he visto, ¿no? Que empieza esa sala de lectura y luego termina en taller de manualidades, ¿no? Sobre todo si es con niños, ¿no? Sí, sí, sobre todo si es con niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero ahí es donde está el papel del mediador, del productor, ¿no? Por ejemplo, el caso de, cuando tocamos el tema de la muerte, ¿no? La persona invitada, evidentemente, tenía un sesgo teológico, moral, religioso, este, muy respetario y muy vario, que vino de lo personalmente. Pues me gustó mucho este día de la que, cuando ya, que hace mucho, no escuchaba que alguien la iniciara con tanta, certeza, ¿no? De que existe tal, tal aceleración. Entonces, me gustó mucho eso. Pero sí llegó un momento en que la discusión y los comentarios empezaban a desviarse del incendio, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya entran ustedes, ¿no? Es decir, sí es un foro de opiniones, pero hasta cierto punto hay una especie de límite que no hace que tampoco se vuelva algo sin control, ¿no? Y en el otro extremo está, por ejemplo, la sesión que condujo Nacho sobre el coca, ¿no? Excesivamente técnica, excesivamente centrada en conceptos muy, muy fuertes, que los lejos, digamos, difícilmente nos acercamos. Si se fijaron, esa sesión se condujo entre ustedes, entre Nico, ¿no? Que tienen este conocimiento más especializado. Entonces, yo creo que habría que valorar ese sentido medio entre lo académico que se lleva a lo cotidiano, ¿no? Como una de las mayores riquezas que tienen estos espacios. Igual la sala de lectura, tú lo ves, Nico, no es una clase de literatura, no es un tarea de creación literaria, es un lugar donde hablamos de libros, nuestra experiencia, nuestros gustos, nuestras opiniones. Yo creo que ese es el valor que tiene este tipo de rubios. Muchas gracias. ¿Quién era el libro? Me concuerdo. Aquí no sé que habría que encontrar el equilibrio entre lo académico y lo cotidiano, para que el discurso que se manifiesta, a quien está bien, no sea ambiguo. ¿Pero es tu pregunta? Creo que sí, porque una persona puede decirte un discurso muy largo, y que un maestro puede decir entre los conceptos lo que él mismo dijo, pero de una forma más... ¿Cómo se siente sintetizada y con palabras más complejas? Creo que sí, la academia también sirve para, aparte del papelito, que te regalmente como licenciado de filosofía, licenciado de filosofía y de otras, y toda la cosa es un poco limpia. Aparte, no digo que no sea bueno tener el conocimiento, es demasiado bueno tener ese conocimiento de las bases y sobre todo la filosofía, pero una persona todavía no puede hacer filosofía, creo que el café, el vino, o cualquier otra droga o bebida, es un pretexto. Es un pretexto para desvivido de ti mismo, para decir, ah, mira, ya estoy bebiendo, puedo empezar a opinar lo que yo pienso, tengo la justificación de que esto es una droga. Creo que cualquier añadir que la filosofía es un pretexto para hacer todo eso es prohibido. Y concuerdo con esta palabra de la revelación, una palabra muy bonita, porque aquí venimos a escuchar opiniones. Va, si nosotros, nosotros decidimos si le hacemos caso, si las tomamos en cuenta, en fin de cuentas de nuestro... Nosotros somos dueños de los confinos. Es importante que estemos abiertos para así poder formular nuevas ideas. A veces somos muy investigados de que tenemos una idea, vamos, esta es mi idea, mi idea, mi idea. Y no basamos en que podemos escuchar nuevas ideas para expandir nuestra idea, ampliarla y conceptualizarla. Y creo que este café filosófico sí es filosófico. ¿Por qué? Porque esto es como los diálogos de Platón, como Platón ha roto, los diálogos que les escuchaba en México. Sócrates tanto en su juicio, como el coniordias o de la retórica, que discutían de un problema de la retórica. Creo que sí es filosófico. Ese concepto de que estamos dialogando, estamos escuchando ideas, estamos abiertos a escucharlas, a comprenderlas, a opinar, o dicen bien, es cuestión de cada quien. Y creo que es filosófico por esa razón, de que es un concepto basado desde la antigüedad de Inésia, por Sócrates, que se basa en el diálogo. Y en fin, acá estamos dialogando todos, o escuchando. Estamos siendo partícipes del diálogo. Y lo que les faltaría para ser identificados, sería que no nada, que los escribieras. Creo que es eso. Yo platicaba con él de Salamanca, en España. Él me estaba viendo los videos en YouTube, y me decía, ¿por qué les das guías? ¿Por qué tienen que leer que sale espontáneo, que brote? Yo atino más a que no es porque uno quiera guiar a uno por donde se le dé la gana, sino porque al final se les invita a hacer sus propias preguntas, su propia reflexión. Finalmente, uno les comparte, hasta cierta manera aquí, la opinión de cada uno, por ejemplo, la opinión de Nico, en cierta manera, de la introducción. Y cómo él lo ve, desde la manera en que llegó aquí al café, ¿cuántas sesiones? Cuatro. Cuatro o cinco sesiones. Entonces, aquí es interesante también el punto de la droga, del café. Pero yo siento que aquí es un rito, un rito que te comparte, que te invita a explayarte, este rito de que incluso huele, no sé si alcanzan a recibir el olor del café, traen más confianza, se rompen más este tipo de cosas al pasar. Es un rito en cuanto a invitar a generar diálogo, incluso tal vez a hacer un pensamiento crítico, pero reflexivo a la larga, dentro de nuestro café. ¿Y ya? Bueno, lo que pasa es que a mí me pasa algo similar, porque yo donde me desenvuelvo, me desenvuelvo en la física, en la ciencia. Y hay un evento que se llama Ciencia en el Bar. Entonces, los juegues finales de cada mes, nos juntamos y discuten un tema de ciencia. Y también siempre me preguntan, ahí no van a hacer ciencia, sino que van a chilear y no sé qué. O sea, ahí es el pretexto para irse y a ver qué sale. Pero yo lo veo así como que es un espacio donde le hacen llegar a toda la gente como que una divulgación de la ciencia. Se le hace llegar a toda la gente que no está dentro del medio, para que vea cómo funciona la ciencia, de qué se trata y todo esto. Entonces, yo veo el campo filosófico de cierta forma teniendo como un medio para involucrar a más gente. Pero de esta forma es más sencillo que le llegue la filosofía. Aunque al final de cuentas, todos hacemos filosofía todo el tiempo. Y al final de cuentas, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía, porque, bueno, yo lo veo así, igual está mal, porque no estoy forzado a hacer las cosas de cierta forma. A diferencia de la ciencia, llevamos un método científico. Y si no haces la negociación de esta forma, las cosas no saben como esperamos. O sea, me gusta decir que la ciencia es como que el entendimiento para todos, porque todos somos la misma ley de la física, y la filosofía nos deja ser. O sea, como que cada quien, aunque hay método logístico y todo eso, pero la filosofía nos deja ser lo que somos. Es como el arte, nada más que el arte es como que sacarlo expresida desde algo. Entonces, el arte, la filosofía, y para mí las ciencias son como un enfoque diferente, que de alguna forma, este tipo de lugares es como hacérselos llegar a la gente que no está muy allegada a ello. Yo lo veo de esa forma. Por eso digo mi ejemplo de ciencia en el bar, porque es algo similar. Igual la filosofía no te deja llevar a algo, no te hace llegar a algo conciso. Si yo me pongo a estudiar física, sé más o menos, todos nos ponemos de acuerdo. La comunidad científica, el que no esté de acuerdo, pues hay que decirle que cheque sus argumentos, sus postulados, por eso. Y aquí como que hay más libertad. Y como que el hecho de que, por ejemplo, la filosofía se dedicaron que se generaban más preguntas. Uno llega con una pregunta y se generan más preguntas. Yo lo he hecho positivo, porque como que importa mucho, o sea, no importan las consecuencias, no importa llegar a algo conciso, sino que importa cómo vas llegando a tus preguntas, como un caminito. Nos importa más el camino, que al final, para que no puedas ir a su opinión. Y por su lugar, sí, como un espacio divulgativo, que llegue a todos. Uno, tres. Nada más, así también, para agregar un poco, para completar, creo que lo que nos debería, es el arte de hacer preguntas, y también posibilidades. Creo que es más grato para cada uno, creo, por el entonces en particular, escotando el reglamento, es más grato cuando llegamos a más preguntas, o más acuerdos. Y por otra parte, es cierto que no viene a responder preguntas, aquí es más para implementarlas, para que nos ayuden a un camino, o una guía, para poder encontrar la respuesta. Muchas gracias. Señor, por favor. Más que aquí, se dice que comentaste que es importante, y que ahorita está reflexión sobre ello, es el hecho de que el aroma del café sea lo que prevalece, también en el ambiente. Porque así igual, he ido a lecturas, y a libros, y a mesas, de reflexiones, y sí es importante eso. Me voy a crear ahí un libro que me parece importante, se llama El perfume de Patrick Sustin. Entonces, el aroma es muy importante para poder reflexionar, y tener un mejor diálogo entre nosotros. Porque un día que una conductora, me hablaba del universo, y no sé si lo que era, y me quedó muy, y me quedó muy filosófico, y le pregunté, bueno, ¿y a qué huele? ¿y a qué huele? Nunca, como que no me quiso contestar, o no agarró un vuelo de la pregunta. Y me dice, su hija, ah, huele a tequila y a maimán. Ah, no sé, no sé. Muy filosófico, y eso es agradable, estar en un ambiente donde lo que prevalece, es el aroma del café, que nos hace sentirnos tranquilos de gusto. No será lo mismo si esto oliera al baño, no se trata de la camionera. Es un momento que nos sentí con un tira tan fuerte. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? No, 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 ¿cómo se va a hacer? Por favor, por favor, por favor. Bueno, ya se ha hecho una cosa, de hecho, yo me retomo a muchos compañeros que se me enriquecen. De hecho, vengo a enriquecer un poco ya, reciclar, hacer balunas, echar la base, la base de bocas, etc. Siempre fui en contacto, aprendí, y quiero llegar a los 100 años, que me dé vida el espíritu creador, cuando se lo crea, Y siempre aprendiendo, aprendiendo. Entonces, de entrada, sí me llamó la atención a las reglas. Hay tres puntos, porque sí, yo definitivamente no estaría de acuerdo. Sí, de las reglas. Bueno, estas son de aquí de la sala, ¿verdad? Ah, no son para aquí. Este es un grupo de psicología. Sí, de la sala. ¿Tú les dirías, reina sin un inicio? No se me empaniqueen. Lo que dice, no criticar. Yo no he pensado contando. No, miren, yo a veces, si no es aquí, te lo dejo. Ah, no, 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 no comparar. Claro. Y entonces, ¿cómo no podemos? No podemos comparar. Compar, comparan ideas. Entonces, este, yo pienso, yo pienso que la filosofía, aparte, dentro de la caja cramiana, el cerebro, ahí está todo, ¿no? La capacidad de meditar, de razonar, de filosofar, de reflexionar, de intuir, todo, no está ni en el corazón ni en las nadas, está en el cerebro. Entonces, pienso que aquí, pues venimos, como dijo la buena compañera, bueno, no es ador, pues, ¿cómo le diga? Dar a luz, este, si no podemos ver, ¿qué? dar a luz, un grupo, una gama de ideas, que aquí las vamos a ir, digamos, invagando por todos, para hacer, no sé, una, no, no, que quedamos aquí, en un mantel de macramé, no se trata de eso, pero sí, de muy macramé, de ideas, una gama de ideas, que espero que sí, nunca llegue a, a la, a la recuperación académica de esto, ¿no? Que se quede como está, que hizo yo. Entonces, me refiero aquí, eh, ¿de qué significa? Nuestro café filosófico, eh, 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 nuestro café es un café que contiene las características de la cosa que no se veía, pues, yo pienso que sí, a veces se veía, a veces habrá eventos, que es, sea, un fiasco, no tiene que ser todos los lunes aquí, un enriquecimiento colectivo, ¿no? A veces mi cuerpo sabe, que es un fiasco, y habrá ocasiones en que será muy enriquecedor, no puede tener una continuidad así, muy estricta, no es, en la vida es, de hecho, la vida es una serie de activados, subimos, bajamos, estamos acá en el momento, entonces, pues eso, no, no tengo la experiencia, acá es la primera ocasión que he morido, entonces no podría hablar sobre, eh, de otros puntos que aquí se preguntan, ¿cuál sería el beneficio que encontramos en escuchar? ¿Otras opiniones que no estén justificadas? Bueno, ya lo entieron ahí mis compañeros, ¿no? Hay opiniones, cuando yo leo a muchos autores, que son pésimos, dicen por ahí que, mejor, los amigos de un periódico, no todos, entonces hay cada pasquín, y cuando yo leo a los pasquín, digo, aprendo mucho, a veces aprendo más que leer un buen libro, porque digo, hazte, me permite la capacidad, de yo estructurar mejor mis ideas, que un parte que me está lanzando de ella, bien estructuralista, que tengo, yo moldar mi cerebro, mis ideas, mi capacidad de razonamiento, a él, acá no, él me dice, acá no, desecho, acá hago cambios, hago ajustes, y me enriquece mucho también, pero escuchar a todos los compañeros, independientemente de que sean sabios, o filósofos, no creo que los sabios hayan dicho eso, que se comentó, que se trata de luz, un tipo sabio jamás es el que sabe, lo sabe, que siempre se la sabía, y le permite saber que no sabe mucho, o que sabe, una parcialidad del todo, aquí no conozco, hasta ahí está un ser humano, que sepa todo del todo, no existe, y en todo caso, podría ser el rector del universo, como quieren llamarlo, el dios, o la palabra ya está muy constituida, pero bueno, es que, el creador de todo esto, entonces sería lo único que podría ser, reunir totalidades, todos los demás son parcialidades, somos cachos, somos espacios de un todo, en todos los terrenos, en lo biológico, en lo científico, en lo político, en todos los terrenos, somos parte de un todo, entonces, querer tener o poseer, el conocimiento total, pues sería una ambición propia, quizá de los cotados, no sé, en fin, este, bueno, aquí creo que lo dejaremos en paz, yo nada más creo que, la creación, hay gente que me ha dicho, mira, para filosofar, yo creo que, los grandes filósofos, son los que crearon, una estructura, del pensamiento, o sea, Hegel, hizo el mismo Marx, Nietzsche, este, Kant, los presocráticos, los socráticos, esos crearon escuelas, esos son los filósofos, los demás, pues nada más, balbuceamos, este, si venimos a balbucear, se va bien, desde un punto de vista, escrito y académico, se puede decir que así es, pero desde un punto de vista, secundario, creo que, hasta cuando mucha gente, va al baño, está filosofando, entonces, hay muchos que filosofan, hasta media hora ahí, o por lo menos, de tipo científico ahí, no sé, porque se carmen mucho, pero, pero todo el mundo, todo el mundo se carmen, entonces, entonces, yo creo que, filosofar, lo hacemos todos, y este es un buen espacio, para incluso llevar ideas, porque yo, de hecho, creo que a veces, ponen un tema, ¿no? Entonces, yo voy a mi casa, y este, y en vez de adotarme, hay un programa, de terrestre, o de televisión, me pongo a sacar un libro, y me pongo a releer, y me enriquezo mucho más, que estar viendo esos jóvenes, entonces, ya, vengo aquí, la próxima semana, ya vengo, este, digamos, más o menos, capacitado, para tocar el tema, que se proponga, ¿no? Claro, creo que, creo que, bueno, yo sé que, en YouTube, me va a ver, este, creo que sí apuntaría, hacerle caso, a, a, a Jorge Sánchez Monjabatas, a realmente, no poner una guía, y compré, yo había indicado mucho, y no está mal, yo digo, o sea, en la crítica, sí se va mucho, por las preguntas, y eso es genial, pero también sería interesante, qué preguntas, también ustedes saquen, y también la invitación, saquen preguntas, que les hagan, a lo mejor, ahorita en este momento, pues están diciendo muchas cosas, y dicen, bueno, a lo mejor, ya todo el mundo está contestando, pero sería interesante, qué pregunta propongo, en relación al tema, muchas gracias, en relación a Deluxe, en el caso del Sabio, nada más comentarle, él, a lo mejor no lo contextualice bien, él empieza, el libro se llama, ¿Qué es filosofía? Deluxe y Guattari, este, y él, dice, pues a cuestión de la pregunta, vamos a enfocarnos, y empieza un prólogo, en el cual, él explica, esto del sabio, una diferencia, entre por qué surgieron los filósofos, como unos amantes, y amigos de la sabiduría, y los sabios, eran mencionados los sabios, aquellos que veías que tú, es que era el maestro, el que todo lo sabe, o sea, era una idea, simplemente, yo comparto lo mismo que usted, realmente siento que nadie puede ser todo, y entonces, nada más ver para hacer una distinción, que deluxe, apuntaba más como a contextualizar, de dónde surge, el software, y el filo, adelante, primero, mostrar mi agrado, porque para, por el encuentro de obra, la verdad que, no sé que tenía el café, pero está, pensé que iba a ser mucho, o sea, como decía al principio, por el tema, pensé que iba a ser, menos arracionante, pero bueno, recuísito, recuísito, y nada más quería, digamos, algunos puntos que quedaron por ahí, y volver a, capaz, para poner unos acuerdos, no, las mismas cosas, capaz, el tema de la filosofía, porque, estuvimos hablando de filosofía, como de tres o cuatro formas distintas, ¿no? Digo, sin duda, o sea, cuando hablamos de filosofía, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, en el académico, acá, o lo que sea, sin duda se debe, o podríamos, vamos a decir, bajarlo a una pequeña línea, hablar de un pensamiento, este, un pensamiento más incoordinado, metódico, ¿no? O sea, ¿qué es metódico? No es que tiene un método, metódico quiere decir, me pongo a pensar sobre la muerte, supongamos, entonces hago una pregunta sobre la muerte, esa pregunta sobre la muerte va a generar otras preguntas, entonces sigo adelante con esa pregunta, sin perder que el método que vamos a decir es el llegar, con el objetivo de ese método, llegar a la muerte. Eso sería así básicamente, ¿no? Dentro de eso, claro, como dice el señor, hay filósofos, vamos a decir, alta gama, como Hegel, Marx, ¿no? Y estamos el resto ahí tratando de entender más o menos qué pasa, ¿no? Sin duda podríamos decir que filosofía es esto en ese aspecto, en ese sentido, pero a lo que apuntábamos era eso, ¿no? A la distinción entre lo que es una filosofía formal y lo que estamos haciendo acá en el café filosófico, ¿no? Después era lo que había dicho José acerca del seminario de historia, donde, claro, ahí no cabría que vaya un título y dice, yo opino que la guerra de México mentía, porque no lo podría afundar, ¿no? ¿Y por qué no podría decir eso? Como dijiste muy bien, porque no es el lugar, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay algo que nos lleva otra vez a la filosofía, que es, este, el ámbito es el que define el grado de validez. Es el ámbito donde se expresa el filósofo para que sea, o el científico, como decía él, para que sea científico, lo único, lo único y a la vez, no es tampoco, ¿no? Pero lo que tiene que pasar es que la comunidad científica lo reconozca como científico, o sea, ese pensamiento que usted tiene, pasó por ciertas pruebas y ahora se volvió un pensamiento científico. Con la filosofía pasa lo mismo, si uno lleva una tesis, por ejemplo, o un libro, o lo que sea, un ensayo, la comunidad de los filósofos que están en la academia van a decir, ¿esto pertenece a nuestra comunidad o no pertenece? Y más o menos, no es que hay internamente una regla que pudiera cumplirse para determinar qué es filosófico o qué es científico, lo que lo define es justamente el ámbito, el ámbito y las reglas de ese ámbito, ¿no? No es algo que sea interno al sistema de pensamiento, digamos, es totalmente externo. Después hablaron de que esto podía ser un gran diván, ¿no? Hablando de la psicología. En ese caso me parece que hay una distinción que habría que hacer fundamental con la psicología, que es lo que ocurre entre un terapeuta y un paciente no es comunicación. ¿Sí? Ahí están en juego otras fuerzas, estar un sujeto, como hacíamos en otro día, de los supuestos, ¿no? Se supone que el psicólogo va a saber algo, entonces, a lo que hay es una interpretación. Todo lo que se diga tiene que ser interpretado. Sería como que el paciente diga, se disculpe, señor psicoanalista, lo que voy a decir ahora es lo que interprete, porque voy a hablar, ¿no? Entonces, ese pedido de paréntesis debería ser interpretado también. Nosotros acá, en este caso, que estamos comunicando, las reglas del juego son muy distintas, nos podemos dar esa posibilidad de hablar entre comillas, de hablar entre paréntesis, de decir palabras que por ahí a otro le pueden resultar de una forma, no sé, incluso agresiva, ¿no? Pero estamos acá para... Esa es la comunicación, ¿no? O sea, en una terapia, o si esto fuese un gran rival, las reglas serían totalmente otras, ¿no? Y en general trataría solo el paciente, ¿no? Después hablar también de filosofía y literatura, como los... que en ese caso también la distinción entre filosofía y literatura no es una distinción clara que se pueda hacer. Jorge decía que la metafísica es una rama de literatura fantástica, ¿no? O sea, si vamos a ver qué filosofía... Yo les traigo un ensayo, les traigo un cuento, ¿sí? Donde los límites no queden claros, y no les digo si es un ensayo o es un cuento, en muchos casos no sabríamos qué decir, ¿sí? Porque ocurre lo mismo, porque para que sea un cuento o que sea un ensayo, tiene que estar autentificado por una regla externa a eso, que nos digan esto viene en un libro de ensayo, esto es un ensayo, esto viene en un libro de cuento, es un cuento. Pero internamente no hay posibilidad de definir las cosas así, ¿no? Todo es como por su... por su puesto. Y por último nada más, y yo termino lo del café, lo del ritual del café y demás que decían, que efectivamente para mí sirve, como decías vos, es un ritual y un ritual lo que va a hacer es resignificar, ¿no? O sea, hay un significado y para que en el tiempo no se pierda el significado hacemos un ritual, o sea, lo resignificamos una vez por año, una vez por semana, hacemos algo que materialmente cumpla ciertos requisitos, como el café, entonces a partir de ahí es como que nos impulsa a hablar y como que decimos ya estamos en el café filosófico, ¿no? Porque tenemos el café, no porque sea en sí mismo una droga o un sedante, ¿no? Sino porque resignifica justamente el motivo que nos une acá, ¿no? Es café filosófico. Muchas gracias. Ahora, pues, en primer lugar, quisiera agradecerles su asistencia a este café filosófico. Lo que voy a hacer a continuación es invitarlos a que tres, cuatro personas me levanten la mano para hacer unas no conclusiones, ni como tal, pero que se llevan el café, que piensan el café, uno, este, dos, tres, y de cuatro. Muy bien. Genial. Y otra de las cosas, en particular, pueden sacar una conclusión, ¿qué se está llevando más? ¿Qué se van a masticar más este día? ¿O en la semana? ¿O en unas dos horitas? O en unos 15 minutos. Entonces, le agradecerles, en nombre de Paulina Pérez Orozco, de Juan Antonio Moreno, que se tuvo que recargar, ahorita tiene que crear una clase de filosofía, en café y con el duro. Y la otra persona está en el Df, trabajando, una cosilla por ahí, Nacho Figueroa, somos los cuatro integrantes del Café Filosófico, les agradecemos su asistencia, también, pues, los invitamos a conocer nuestra página en Facebook, le ponen Café Filosófico SLP, y aparece nuestro logo, y consultan, están todos nuestros videos, todas nuestras fotos, todas las guías las estamos subiendo, todas las fotos de las sesiones, compartimos muchas cosas ahí, a ver si ustedes se zambullen, y se acudan ahí, este, en el ámbito de esto, qué es filosofía, todo se lleva, el café Filosófico. Bueno, y yo nada más me quiero despedir con una de Kant, de un taquillero, aquí, porque luego de, también apuntarnos junto con Paulina, yo les decía, es que parece, desde una vez decíamos, es que no queremos que en el café haya un desfile de filósofos, así como si fuera una pasadera, y llegar a Kant, y tal, hiciera unos besos así, y se regresaba, y luego salía a Mitch, y se abandaba el bigotazo, y a cada uno, o sea, si sería un desfilarero, entonces, esto sería moda filosófica, o no sé, entonces, aquí sería, más que nada, desde la experiencia, del mundo económico, y pues, adelante, ¿quién es la primera persona? Ah, y la frase, perdón, nunca la dije, es, no se puede enseñar filosofía, lo único que se puede enseñar es a filosofía, bueno, ¿queda? Sí, bueno, yo quiero comentar brevemente, que para mí, este es un espacio, que, me agrada mucho venir, me identifico con algunas, no sé, temas, situaciones, que, pues la verdad, sí les saco como provecho personal, y bueno, yo solamente diría, además de que, invita a la reflexión, cotidiana, no solamente, de cinco y media, seis y media, es un espacio, coincido con, con mi viejo, me parece que lo dijo, es un espacio para ser, entonces, para mí el ser, para ser, o sea, para mí eso es como muy, muy interesante, la vida cotidiana, y si esto me permite todavía, invito, el explorarlo, el explotarlo, me sigue acabando, estar en el mundo, muchas gracias, ¿quién es? ¿Número dos? ¿Número dos? ¿Cómo te llamo, señor? Margalena, mi nombre es Margalena, todos los me conocen como Elena, pues bueno, para mí, yo quiero solamente comentar, que para mí, es el primer día, que asisto, es la primera vez, después de una, muy atenta invitación, la de Víctor, desde que me lo mencionó, a mí me pareció muy interesante, y bueno, el mes pasado, se me pasó, por ahí mismo, no, no tuve la oportunidad, de insistir, en esta ocasión, cuando estaba ya, como que, en espera de la hora, para llegar, me pareció muy interesante, porque, pues bueno, vi como, la posibilidad, la apertura, de poder yo, poder, o más bien, tener la, pues, la posibilidad, de tener varios, comentarios, conocimientos, vivencias, experiencias, de las personas, que aquí asisten, a filosofar, verdad, y yo, bueno, comparto la idea, de que todos, en todo momento, de nuestra vida, estamos filosofando, de alguna u otra manera, y bueno, no se necesita, ser filosofa, para, para expresarte, ¿no?, y para decir, pues estamos filosofando, porque es filosofo, entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante, ahorita, los comentarios, el tema, no comenté, estuve siempre escuchando, y bueno, pues para ver, más o menos, qué es lo que decía, ¿no?, de, acerca de, pues, sus experiencias, y su manera de pensar, bueno, pues a mí me pareció, muy interesante, pues la verdad, me, 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 me permitieron, estar aquí, y bueno, seguiré asistiendo, es algo muy interesante, muchas gracias, tercero, tercero, eh, hay un filósofo diógenes, que siempre estaba, por los caminos, por su láppare, ese sentido, buscando al hombre, entonces, estaba en Grecia, y uno de los griegos, ¿sabes qué? diógenes, se me dice que no fue un gran hombre, porque, estamos en Gran Persia, y yo dije que, tú les quedas, desnudando, con la papete, o, o, y se va, diógenes a Europa, y en Francia, le dice, no, aquí, es terreno de revoluciones, no lo encuentres a lo único, es casi, vete a América, vete a América, se va, diógenes a América, y en Washington, le dice, no, aquí no, aquí también somos muy, investigadores, y el hombre, no lo encuentres, vete a, vete a México, a ver si, porque las unidades de ese país, te encuentras al hombre, y estaría, escorriendo, le dice, ¿qué hubo? la gente que usa, ni la palabra, ya no la va a ir, a veces cuando cuando usamos la respuesta que hay alguna cosa importante tenemos ciertas pérdidas en cuanto a que no encontramos la respuesta que deseábamos pero es importante porque por lo menos Dios cuestionamiento llena un espacio que a lo mejor tenemos vacío queremos llenar con algo de conocimiento es importante estos espacios nos brinden esa oportunidad donde conoce a gente que conoce la materia y nos recuerdo a gente a hablar con conocimiento de cálculo que es el espacio que yo veía cuando lo vi en televisión desgraciadamente pues digo no es Ángeles Mastrellita o una marca de baile que podría incluso poder concretizar siento que hay una vaciedad en la presentación de televisión de lo que es pero bueno lo que falta acá lo llenamos aquí porque digo hay un cuestionamiento que le daba la conductora es bueno yo que voy a hacer ahí no sé como que muchas dudas jaban en el aire y cuando escucha uno la filosofía pues uno piensa que es una cosa como la matemática o la física complicada y indentible en la forma simplemente una una serie de cuestionamientos que nos hacen ustedes que nosotros podemos hacer y en base a eso llenarnos la respuesta muchas gracias ¿quién? ¿por qué va? bueno ¿por qué? el señor el señor el señor sí es un poder el amor popular este de entrada yo más que un relator lo que hice y dijo yo creo que cada quien tuvo la construcción de capacidades de absorber como una esponja lo que hice y yo ¿para qué le hago la relatoria? no tiene sentido entonces lo grabamos ah ahí está mi mejor relator porque es exacto yo no sé esa entonces yo nada más quería comentar las cosas bueno con un compañero realmente expresa mucho los sentidos y es muy válido porque el aroma el sabor el gusto todos los sentidos si lo hacemos rodeado de un café es un vino pinzo blanco rosado etc etc pero los elementos externos sí influyen para a veces para motivar que uno dé más de sí en decía en ese parto de la especie de compañero entonces los felicito para la se crea ya uno como minor si lo permite la institución o de una vez al año aquí no una vez al año las instituciones son muy rigurosas pero eso eso lo impide solamente en las galerías de pinturas en ese específico yo quisiera nada más insertar una idea que me dio temor cuando vi la 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 que pusiéramos un tema para vivir nosotros yo quizá como no me ha venido es la primera vez este quería ver si el terreno era ese negocio pantanoso duro rocoso entonces no me puse nada ya porque quisiera poner al amor rebasa más allá de los límites de lo que es balucer filosofía no no mejor si lo dejo en la mesa yo creo que a veces la filosofía si bien es cierto no tiene como diría yo limitantes de tiempo así se puede filosofar casi desde bueno los estadounidenses probablemente no lo hicieron pero ya desde que nace el hombre erectus probablemente ya empiezan a filosofar y eso es algo en las épocas más recientes pues ya la filosofía es un ejercicio casi cotidiano entonces sin embargo podemos correr el riesgo siempre el filosofar está incluido por el medio ambiente y las condiciones sociológicas económicas políticas del momento en que se está filosofando y el riesgo que podemos caer en un lugar como este es que nos pasemos filosofando y que estemos dejando de lado un tema que a lo mejor no es la sucursada del IFE como diría el compañero no porque aquí no vamos a organizar elecciones pero si estamos somos mexicanos o la mayoría los que no lo son pero viven aquí los que viven aquí entonces quiero que nos debo contar bastante yo diría que bastante el juego que nos vamos a aventar en el próximo sexenio porque si yo llega un tipo a tener la pauta del control de este país en el que yo tenga que andar mendigando porque no tengo dinero porque me va muy mal pues difícilmente yo voy a poder recuperar y aquí ya voy a vivir entonces a la vez nos puede caer la barra de estar filosofando sobre las cosas etéreas y cosas de lo que digo que es muy importante pero vamos a olvidar del hoy de la obra del aquí y de cosas más concretas que también pueden filosofarse porque la concreción es como un alimento no nada más todo ser blandito como para los ingresos para que uno lo dijera hay que comer también cosas duras y yo creo que el momento histórico que nos está llevando la situación actual es que sin entrar en partidismo sin se perdió la barra y eso sin entrar en preferencias políticas sin entrar nada más hacer planteamientos genéricos del tipo de ciencia política que también es otra ciencia válida para poder para que no nos dejaran desprevenidos y los dejamos aquí con nuestro cabecito es un tema es un tema a ver si lo aceptan y no empezamos a hacer con la basura no se preocupen nos estamos proponiendo ahora aparte estar aquí en ese punto llevarlo a una cafetería más noche con temas mucho más a lo mejor de este tipo por el café o el café les costaría pero quizá el que cueste podría significar algo pues sí muchas gracias la verdad estoy muy ya por cuestiones de tiempo ya ya no es que en mi estado tengo la opinión no pero no voy a hablar más voy a sugerir porque la hora claro hace mucho calor no sé si tuvieran tres paquecitos yo creo que al aire libre no se me hace como claro una en la línea les digo el tema y a la gente hablar sobre chilo ok muchas gracias austria tres preguntas tres preguntas que me sugieron ahorita y que bueno ya como que tenemos a mamá bajando en algún momento las compartimos las semana pasada con ustedes donde y cuando empieza el café de filosofía específicamente aquí en el INIS se restringe este espacio y donde y cuando termina porque creo yo que muchas veces pues este por ejemplo están las redes sociales el tema que ahí se comenta por personas que no asisten pero que ya se empieza a necesitar todo un diálogo una expresión de opiniones quienes nos hacen el favor de comentar y creo que también es un punto importante yo me quedo con esto con estos tres cuestionamientos donde y cuando empieza donde termina y si se restringe a este espacio físico muchas gracias vamos a darles un aplauso por favor el próximo va a ser moderado por la historia de introducción bienvenidos esta es parece ser la decimotercera edición del 2012 el café filosófico este nosotros venimos desarrollando el café filosófico durante cuatro años como proyecto pero con una situación ya más real estamos hablando de un año un año de 2011 para acá donde hemos estado participando para diversas instituciones hasta que pues fuimos convocados acá y pues nos gustó la idea y tenemos este espacio con otros espacios que también están aquí la de lectura y el cine debate y algunos otros este escenarios culturales humanísticos finalmente mi nombre es Víctor Galván Sánchez soy egresado de la Universidad del Centro de México en el área de la filosofía de la Centro de la Filosofía la que inició esto del café filosófico es una compañera podría haber que se llama Paulina Pérez Rosco digo lo inició pero lo inició en San Luis Potosí no lo inició como tal porque en Francia se inicia con Marx Otec un filósofo francés en el cual este apuesta por lo académico académico que nosotros llamamos filosofía llevarlo al cotidiano a que existe cosas que que sí por ejemplo que sí sirve la filosofía en nuestras vidas como actitud como reflexión y ¿qué quieres entonces? hay una gracia líquida entonces este es la idea del café está así este se va a volver una introducción en la cual hoy en día nos acompaña Nicolás Miguel filosófico vamos a tener por otro lado filosófico a la raíz claro es filosofía eso está muy claro pero ¿qué le agrega ese ico que hay al final? ese filosófico ¿qué puede ser eso? ¿no? estoy buscando o viendo que ese ico es una partícula que se agrega este para conseguir un adjetivo o una adjetivación de algo en este caso del café el sujeto sería el café lo adjetiva trayendo una base de un sustantivo el sustantivo sería filosofía si la filosofía le agrega el ico atrás se vuelve filosófico es decir referente a la filosofía o que encierra las características de la filosofía lo que supone es la filosofía lo mismo pasa con armónico o con un amoleónico ¿no? en el caso es armonía pero no hay armonía sino que tiene los elementos de armonía de un amoleónico lo mismo y hay ejemplos de digamos cuando se traduce del vivo al latín hay desplazamiento puede ser ico o puede ser oso como amoroso o glamoroso ¿no? forma parte de lo mismo se trata de tomar un sustantivo y adjetivizarlo ¿no? pasarlo al nivel adjetivo pero entonces como decimos ya pierde la calidad propia del sustantivo o sea no es filosofía puntualmente es algo filosófico así que está un poco hallita la filosofía ¿no? exactamente así ¿bien? ¿y por qué esa distinción? ¿por qué no hay filosofía directamente? ¿por qué no decimos que estamos acá haciendo filosofía y listo? ¿por qué no decimos que nos juntamos todos los lunes y que hacemos filosofía? ahí vamos a encontrar entonces con lo segundo que decíamos por un lado ahí sobre todo en la filosofía no cuesta nada decir que cualquiera que se sienta tomar una cerveza tomar un café y hablar de diversos temas está filosofando ¿no? filosofando que es más o menos como perder el tiempo pero calificadamente ¿no? porque es lo que nos dicen en general ¿no? nos dicen a nosotros incluso cuando vamos a ver filosofía ¿no? que ya estamos hablando no de café filosófico sino supuestamente de filosofía instrumentada ¿no? entonces existen esas dos esas dos diferencias si vamos al primer plan o a los dictaminos preguntas ¿tenemos la pregunta? este bueno sin duda el tema de hoy no es el tema más apasionante del mundo ¿no? o sea ningún tema más apasionante por ejemplo el tema de la muerte la educación el duelo ¿no? son más apasionantes o congregar más gente y más expectativas seguramente porque son temas más universales ¿no? o sea todos morimos todos tuvimos el duelo y de alguna forma todos pasamos por una situación educativa entonces eso nos hace más cercanos al tema ¿no? en el caso de hoy pareciera que solo no hubiera inconsistencia para los que estamos aquí presentes ¿no? o para aquellos que pudieran interesarse por lo que que es un caso filosófico ¿no? pero bueno estamos acá entonces se supone que a todos nos atraviesa la misma pregunta ¿no? un poco estaría bueno definir la función ¿no? o el interés que cada uno tiene en venir acá ¿qué es lo que está haciendo? no sé si aún se lo preguntaban ¿qué estamos hablando? le sugería que no se lo pregunte igual pero este vamos a hacer el intento este en principio cuando hablamos de café filosófico podríamos este dado que es una pregunta que pareciera un poco compleja ¿no? o sea a veces un gran filosófico pareciera algo que común pero si nos ponemos a pensar ¿qué es un café filosófico? o ¿cuánto de filosófico tiene un café filosófico? este tendríamos que interrogarnos primero por la pregunta que estamos haciendo ¿no? ¿qué características tiene esta pregunta? ¿qué es lo que quiero preguntar cuando digo que es un café filosófico? este dentro de esa pregunta entonces encontramos que hay dos palabras puntuales y casi totales ¿no? café filosófico ¿no? café no vamos a poner a la prueba ¿no? nuestra inteligencia ¿no? porque ¿por qué? ¿no? café ¿no? será por el café si 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 El vino era el agregado necesario para los simposios, para los filósofos griegos, vamos a decir. De hecho, en los templos griegos, cuando se consultaba a las siglas, ellas se usaron una droga para que sigas a nosotros. ¿Cuál era la razón de la existencia y todas esas cuestiones filosóficas? Incluso el monso creo que les recuerdo a ellos. Sin duda, claro, siempre puede ser atravesado por un elemento. En general, elementos que sean propensos a generar en uno cierto estado, con saltar la imaginación, vamos a decir. Pero es importante eso que decís porque, claro, en un momento la filosofía era eso, básicamente. Era un método discursivo. Se hablaba de la filosofía. O sea, esto de leer filosofía, de que los libros de filosofía están escritos, que tienen un método, es algo que no existió siempre. Antes sabemos que era así. O sea, era un relato, digamos, que se contaba y se ponía a prueba al otro, la razón del otro, mediante el método discursivo, la matéutica, el caso que nos narra Platón. Entonces, de alguna forma, en ese momento sí, la filosofía era más parecida a esto que estamos diciendo ahora. Sin embargo, vamos a ver que hoy por hoy la filosofía, así entendida, la filosofía occidental, en realidad está atravesada por otras cosas, por otras cuestiones que tienen que ver más con la organización, la autentificación que le da el Estado, vamos a decir, el poder a lo que se llama, y la comunidad científica, no la academia, a lo que se llama filosofía. Entonces, bueno, nos hemos quedado en la pregunta, ¿no? O sea, me dejé un poquito nada más la pregunta que estamos diciendo para ver dentro de eso cuál es el campo de lo posible a responder sobre eso, ¿no? Sino que digamos, bueno, la fe ya quedó totalmente aclarada, ¿no? Ahora, filosófico, bien. Ahí ya tenemos, en principio, una pequeña trampa, ¿no? Porque el filosófico, claro, va a ser referencia a la filosofía, ¿no? Pero si además no dice filosofía, dice filosófico. O sea, que está hablando de la filosofía, pero a la vez no es filosofía. A la vez tiene un componente, algo que está en la palabra, algo extraño ahí, que nos está quitando de la certeza de la filosofía, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué es ese filosófico? Yo acá busqué, bueno, digamos, y si les los hago... Él es docente también en la Universidad del Centro de México, es literario, muy bien, escritor, y no sé otras pasiones, la vida. Y entonces, él va a abordar la introducción. Nosotros somos un equipo de cuatro personas, de las cuales nada más me encuentro yo. Bueno, por razones realmente de trabajo, o sea, pero cada uno, cada lunes, uno por dinero, un café. Entonces hoy, este, nos animamos con el tema de qué tan filosófico o es filosófico un café filosófico. Porque nos hemos hecho estas preguntas a lo largo de estas jornadas que hemos tenido en 2008 para acá, en las cuales nos han interrogado mucho, pues, que realmente aquí se viene a otra cosa, no a filosofar, ¿no? Entonces es interesante saber, bueno, entonces qué estamos haciendo, qué estamos procurando. Y bueno, entonces los dejo con Nicolás, Nico, para... Él va a darnos una introducción y, pues, luego de la introducción, lanzamos las preguntas que nos supone nos va a hacer sacudir, reflexionar sobre esto. Y luego, a partir de que se lanzan las preguntas, se va a invitar a servirse su café, por eso es café filosófico, se sirven su café, y les damos como unos 5, 6, 7 minutos, se regresan acá y empezamos, por así, con el tema o darlo como tal. Gracias. 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 Gracias.